Hola, hola amigos de diario La Prensa, les saluda Eduardo Solano desde la ciudad de Nueva York, donde les mostraremos un poco del ambiente que se vive en este centro de acopio previo a las elecciones de los Estados Unidos. Como ustedes pueden observar, básicamente no hay distintivos políticos o algo que indique de que las personas podrán ejercer el voto aquí en esta escuela llamada Rafael Hernández Academy. Este es uno de los sitios donde todos los residentes de esta área estarán ejerciendo el sufragio. Y como ustedes pueden ver, no hay rótulos, no hay personas, no hay música, no hay afiches. La cultura política estadounidense es totalmente diferente a lo que se acostumbra en nuestros países, donde existen estos, este colorido, esta fiesta, este derroche de dinero en afiches, en carros con música altisonante. Muchas situaciones, que es todo lo contrario a lo que se vive aquí. Esta escuela, básicamente, que se encuentra ubicada en el Bronx, ha sido durante muchísimos años un centro de acopio, donde mañana, a partir de las 6, 5 de la mañana, las personas ya podrán venir a ejercer el sufragio. Las entradas, generalmente, para las personas que vienen a votar son las que les acabamos de mostrar. Y otra entrada que se encuentra en este sector donde está el parque y también se destaca la bandera de los Estados Unidos de América. Este es uno de los centros de votación y, como pueden ver, se encuentra básicamente abandonado, en silencio. Sí, las personas encargadas de organizar todo el trabajo de la elección ya se encuentran adentro, con todo, con parte del material electoral. Y mañana tendremos a muchas personas aquí en esta escuela ejerciendo el sufragio. Vacío totalmente. Mañana veremos mucho más movimiento, pero no con el llamado fervor patriótico o la fiebre de las elecciones que se vive en nuestros países. Entonces, no, aquí es totalmente diferente. Aquí las personas vienen, ejercen el sufragio con bastante orden, todo es muy organizado, rótulos en las paredes que les indican hacia dónde deben movilizarse para poder realizar el sufragio. De hecho, esta puerta que se encuentra aquí es la puerta que te conduce directamente al salón donde los niños reciben su desayuno y su almuerzo, que es el que se estará utilizando mañana para que las personas puedan realizar el sufragio. Y mañana, al momento que nosotros depositemos nuestro voto, también les estaremos mostrando cómo es que se lleva a cabo todo el proceso aquí en el Bronx, en este proceso electoral que decidirá el futuro político de los Estados Unidos. ¿Será Kamala Harris o será Donald Trump? Mañana nos estaremos. Bueno, en estos videos aquí en Manhattan podemos observar cómo el material electoral, las casillas donde las personas van a realizar el sufragio, están llegando a los centros electorales aquí en Unity Center de New York City. Aquí es donde las personas van a pararse, donde está el lapicero, el magnificador para las personas que no tienen buena vista, y ahí será donde pondrán el voto y podrán responder todas las preguntas. Esto es parte de los preparativos que se miran aquí en Nueva York, de cara a lo que serán las elecciones que se estarán llevando a cabo el día de mañana. Así que ya se está ubicando todo el material para que las personas puedan ejercer el sufragio, y este será uno de los puntos donde los residentes de aquí de Manhattan, cerca de la 59 y Central Park, van a poder realizar el voto. Y como podemos ver, esas son las estaciones que se utilizan para que ellos puedan votar. Nos encontramos en la 57 y 5ª avenida, precisamente en las afueras de Trump Tower, un sitio que se ha convertido en los últimos años, desde que Donald Trump se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos, en una especie de atracción turística para los fanáticos, para las personas turistas que visitan la ciudad de Nueva York, quienes vienen, se toman fotos, y que también protestan por muchas de las situaciones que ocurren con el presidente. Y como podemos ver en estas imágenes, estas personas están protestando por la deportación, por las mentiras del presidente Trump, y por muchas situaciones que han pasado en los últimos años y que han sucedido durante este proceso previo a las elecciones, se estarán llevando a cabo el día de mañana. Un proceso electoral bastante importante. Kamala Harris contra Donald Trump. Donald Trump que ya fue presidente y se está reeligiendo una vez más. Kamala Harris con la oportunidad de ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Y no solo eso, también una mujer de raza negra que estaría ocupando la silla más importante en este país. Y nos vamos a acercar un poco para mostrarles cómo está la gente aquí parando para tomar fotos y para observar también el edificio de Trump. Mostrarles un poco acerca de las chapas que están por aquí, con diferentes mensajes, apoyando a Kamala Harris y también juzgando a Donald Trump. Vamos a mostrarles más cerca algunas de las chapas que se encuentran acá, con diferentes mensajes, ofensas, ademanes y diferentes situaciones que muestran también la posición de esas personas en relación al candidato presidencial Donald Trump. Estos son algunos de los mensajes. Vamos a continuar por aquí. Vamos a intentar conversar con más personas aquí en Trump Tower. Mañana son las elecciones. Hoy los candidatos están preparando sus discursos de cierre, tanto como Kamala Harris, como Donald Trump, así también como los candidatos para vicepresidente que se encuentran en diferentes estados y sitios importantes del país para enviar sus últimos mensajes de cara a lo que va a ser este día histórico. Mañana pueden ser las elecciones, pero de repente los resultados de estas elecciones los conoceremos hasta la próxima semana. Es lo mismo que sucedió cuando Joe Biden se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Básicamente conocimos los resultados de forma oficial hasta una semana después del día de las elecciones. Este es un reporte desde Manhattan, New York. Encontramos en la 57 calle y la quinta avenida. Aquí en Trump Tower. Y este reporte es para Diario El Heraldo y Diario La Prensa de parte de Eduardo Solano.